Ya venimos de ganar contra Río Tercero para poder clasificar justo este torneo, y ahora nos tocó debutar, y por suerte con triunfo. Sí, bueno, lo que hablamos recién, que nosotros no nos conocíamos, ellos nunca habíamos jugado, nos habíamos enfrentado nunca, así que era una experiencia linda, un club nuevo, un rugby distinto al nuestro, con mucho rigor físico, pero bueno, lo pudimos sacar adelante, sobre todo por la constancia y por el estado físico, que por ahí ellos proponían mucho roce físico, y bueno, nosotros lo pudimos aguantar, soportar y doblegarlo. Bueno, los teros de Catamarca, ellos son. Así es, sí, 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 un club, bueno, por lo que vimos, dentro de lo que es Catamarca, un club grandecito, y bueno, con muy buena gente, sobre todo después en el tercer tiempo que nos estuvimos charlando, bueno, nos contaron su experiencia, ellos por ahí juegan en un torneo totalmente distinto al nuestro, entre Catamarca y La Rioja, y son seis equipos únicamente, así que tienen, nos decían que juegan dos o tres veces por año con los mismos, así que bueno, distinto a la experiencia nuestra. Bien. ¿Cómo sigue esta regional ahora? Y ahora nos toca de nuevo de local contra Catamarca Rugby, otro club de allá, y bueno, jugaremos este domingo, que sería a las tres de la tarde, el primer plantel, digamos, la primera jugaría contra Catamarca Rugby, y después de ese partido juega la Reserva o la Intermedia contra Universidad de Villa María, ya que bueno, gracias a Dios, estamos contando con un buen número de gente, así que lo lindo es que podamos jugar todos, así que bueno, se organizó un partido contra Universidad de Villa María.